Hola a todos, mi nombre es Santos Pereira, quiero hacer llegar por este medio el deseo de un muy feliz cumpleaños para la querida Malarro, que es parte de mi historia, de mi formación, de mi vida, y del mismo modo también desear un gran éxito a esta nueva muestra de Usina de Arte, que en este caso será en forma virtual. Así que también un cálido abrazo a todos los integrantes de esa querida institución y muchas gracias.